Muy buenos días a todos los aficionados hípicos que nos están siguiendo por aquí por la www.hipicosenlinea.com Te saluda el popular JR, director del código 3258 y bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes para llevarles la buena información para este fin de semana en el Hipóromo La Rinconada aquí desde el Picadero el día de hoy, grabándoles aquí el micro donde tenemos aquí los caballos de José Rafael Rojas, Abraham Campos del segundo turno acaba de bajar el caballo Taihan, bajando por el Picadero en este momento y bueno, vamos a llevarle la buena información para esta semana bueno, la semana pasada, el domingo, nos sucedió algo curioso, de verdad que sí hay que comentarlo nuestros dos regalos abiertos, el caballo Río Negro se escapa antes de la competencia retirado y también el regalo en las competencias válida a la yegua Florenza también se escapó antes de la partida y bueno, fueron retirados los dos ejemplares vamos a tratar de esta semana llevarles ejemplares que crucen la raya en ganancia que eso es lo que ustedes quieren, caballos que ganen para llevar, si se quiere, el money para la casa así que bueno, recuerden el código 3258 en mensajería de texto la línea 900, como siempre se las vengo anunciando 0-930-15 en 5 minutos estamos grabándole toda la información de marca, fijo, el especial y el cierre con su explicación de por qué me gusta cada ejemplar solo 5 minutos para llevarle toda esa buena información recuerden que es únicamente para la rinconada y a partir de las 10 de la mañana 0-930-15 desde cualquier operadora, Movistar, Movilnet, Digitel, local usted marca 0-930-15 y tendrás esa información la buena información del Popular JR todos los días en cancha desde lunes a sábado estamos aquí para llevarle seguimiento a cada ejemplar que hace vida aquí en el hipólogo de la rinconada y su condición física que es lo importante también tenemos nuestra cuenta Twitter arroba JR código 3258 cuando viene pasando por la frente nuestro pana Luis Roja aquí está nuestro hermanazo Luis Roja con nosotros el sobrino de Joan Aranguren ah Luis, aquí está el campeón Joan Aranguren nuestro pana Luis Roja estamos aquí, bueno, arroba JR Twitter código 3258 estamos aquí para llevarle la buena información los mejores ejercicios, los mejores ajustes información para el Parley toda esa información en arroba en el Twitter arroba JR código 3258 todo pegado vas a tener ahí esa buena información nuestro PIN para los que usan Blackberry o tienen el PIN en su Android anoten bien 7A 7ACE 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 0974 7ACE 0974 ahí está nuestra cuenta nuestra cuenta del PIN para que nos busquen nos sigan también por el PIN a aquellas personas que quieren suscribirse que quieren tener sus regalos abiertos bueno, ahí estamos totalmente a la orden para todos ustedes vamos con dos regalos abiertos para este fin de semana vamos uno para el día sábado uno para el día domingo para que jueguen su dinero seguro y vamos el día sábado en la cuarta competencia del programa vamos con este número 5 Margarita Ñita bueno, tengo tiempo esperando que esta yegua le saliera su carrera una oportunidad le quedó desierta le esperaron su carrera para esta semana la verdad que la yegua anda bastante bien tiene más de cuatro semanas que la he visto bastante bien en cancha en su ejercicio haciendo bastante fuerza yo creo que va a ser muy difícil que se gane esta yegua el día sábado Margarita Ñita para el día sábado el día domingo el regalo abierto va a correr a la altura de las válidas este se trata del caballo de Francisco Kiko D'Angelo un ejemplar que bueno que su condición física que ostenta es impecable un ejemplar que de verdad va rumbo a los lotes pero sin tocar tablita como quien dice en el largo hípico esto es un ejemplar que va rápidamente a sus lotes superiores a correr clásico y se trata del número del caballo de y menos gol el día domingo en este ejemplar de verdad que me impresiona la condición física quizás uno de los mejores ejemplares que está haciendo vida en este momento en el hipódromo la rinconada a pesar de que es un ganador de dos competencias pero no tengan duda de que este ejemplar va a ganar esta competencia la carrera es bastante pareja pero anda demasiado bien y ahora con la monta de Misael Jaramillo va a ser muy difícil que lo derroten así que vamos a ligar el día sábado la llego a Margarita Ñita en las competencias no válidas y el día domingo al ejemplar Dreaming of School que monte Misael Jaramillo recuerden vamos a estar activándole una nueva etiqueta para la gente de hípicos en línea putocon vas a tener la etiqueta debutante escucha bien debutante debutante al código 3258 que vas a obtener ahí bueno vas a obtener el debutante del día sábado un ejemplar que hemos visto bastante bien en cancha estamos esperando su debut y uno para el domingo y uno para el domingo debutante al código 3258 y también vas a tener las marcas los fijos el especial y el cierre recuerden marcas fijos especiales y cierre pero lo importante es la etiqueta debutante debutante al código 3258 para esa precisa ese ejemplar que estamos esperando bueno ese lo vas a encontrar ahí vas a jugar con bastante fuerza ese ejemplar recuerden los regalos abiertos nuevamente margaritañita en las competencias no válidas para el día sábado y para el domingo el ejemplar dreaming oscual recuerden activada la 093015 únicamente para la rinconada después de las 10 de la mañana usted va a tener la información con su explicación de marca fijos especiales y cierre y la mensajería de texto 3258 les recuerdo siempre estaremos por aquí la www.ipicosenlinea.com la mejor página web que hay en todo el territorio venezolano de caballos y parley y programas hípicos bueno usted se mete www.ipicosenlinea.com no vacile que las demás bueno las demás siempre quedarán para el segundo lugar les recuerda popular.r código 3258 la semana que viene estaremos nuevamente por aquí para llevarles la buena información en el hipódromo La Rinconada